Durante el mes de diciembre aumenta la cifra de incendios en la ciudad. Hemos llegado hasta la compañía de bomberos Olaya 13 en Chorrillos, precisamente para saber los protocolos y las medidas para actuar ante algún evento. En diciembre aumentan los incendios en la ciudad. El comandante departamental de Lima Sur, Jaime Palacios, de la compañía Olaya 13, nos comenta los protocolos para evitar accidentes. Sí, lamentablemente por estadísticas sí aumentan, básicamente por el tema eléctrico. El tema de la sobrecarga de energía por los famosos adornos de los árboles, los nacimientos, las luces que ponemos en las casas. Recordemos que las casas o las incendios eléctricas en cada domicilio están diseñadas para un tipo de artefacto o una cantidad de artefactos limitada. Si las sobrecargamos y le ponemos más, obviamente que vamos a generar una recarga, un recalentamiento. No vamos a ir en contra de no festejarla, pero sí lo que pedimos es que tengamos más cuidado en los equipos que compramos. Si yo voy a comprar un juego de luces, un adorno, que lo tengo que conectar a una toma de corriente, lo compro en una tienda que me da garantía, que es certificada y tiene un costo relativamente regular, tenga la tranquilidad de que ese equipo sí me va a poder funcionar. Si lo voy a comprar en una feria que no tiene autorización municipal, que son artefactos chinos, no todo lo chinos es malo, lo chinos es bueno, pero a veces compramos lo más barato y eso nos genera problemas. Así que ya sabe, es importante tomar las medidas correspondientes y cumplir los protocolos de seguridad para no ser parte de las estadísticas. ¡Gracias! ¡Gracias!